La reducción de comisiones y la inclusión financiera, incentivar la competencia entre bancos serán los temas que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, le planteará este viernes a los banqueros en la 82 Convención Bancaria a la que asiste para la clausura del evento. En su conferencia mañanera anunció que convocará a los bancos a bajar las comisiones mediante la competencia y que de ser necesario haya más bancos, pues esto ayudará a que bajen las comisiones. Incluso dijo que reconocerá a la institución que tome la iniciativa y cobre menos a los paisanos que envían remesas a nuestro país. López Obrador agregó que también planteará a los banqueros la inclusión financiera, ya que actualmente no existen bancos en la mitad de las cabeceras municipales del país, por lo que tienen que ampliarse los servicios. Aunque reconoció que ello va de la mano con el tema de la conectividad en todo el territorio nacional. Es decir, que haya internet, bueno y veloz, porque hoy ese servicio, sobre todo en las comunidades alejadas, sencillamente no existe. Los banqueros, por su parte, sostienen que no puede haber reducción de comisiones bancarias por decreto. También esta mañana en su conferencia matutina, el presidente López Obrador dio a conocer que ayer se llegó a un acuerdo inicial con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que se manifestaron afuera de la Cámara de Diputados en contra de la reforma educativa, que actualmente se analiza. Refirió que el encuentro entre los maestros y las autoridades de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, se acordó que el magisterio pueda dar su punto de vista sobre la elaboración de las leyes secundarias y ordenamientos que deriven de la reforma, ya que este gremio dijo claro que no tiene ganas ni está buscando manejar las plazas. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde señaló que los docentes tenían desconfianza y hacía falta más información, el mandatario federal les agradeció su disposición de diálogo, pues ese es el camino para resolver los problemas y en ese sentido refrendó que su gobierno respetará siempre a los maestros del país porque no puede haber una verdadera reforma educativa sin los maestros. Todo será común de común acuerdo, dijo. En temas económicos, durante la primera quincena de marzo, el índice nacional de precios al consumidor presentó un incremento de 0.26% frente a la quincena inmediata anterior. Esto significa una inflación a tasa anual de 3.95%. El incremento de la inflación fue resultado del alza en el precio de productos como el limón, la calabacita y el jitomate, mientras que los productos a la baja fueron el chile serrano, nopales y otros chiles frescos. Los precios de las mercancías tuvieron un incremento de 0.19% quincenal y de los servicios 0.17%. Los estados, con una variación por arriba de la nacional durante la primera quincena de marzo, fueron Jalisco, Baja California, Tlaxcala, Yucatán y Colima. Trabajadores en paro, aliados al senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia, rechazaron acuerdos con empresas hidrúrgicas del Golfo S.A. por el pago de un bono de 48 mil pesos dividido en 12 mensualidades de 4 mil pesos. Y advirtieron que responderán a cualquier acción en contra de ellos, escudados en que son mineros de Napo. Javier Zúñiga García, secretario del Trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, mano derecha de Gómez Urrutia, reconoció que hace poco intentaron acercamientos con la titular de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien, lejos de ofrecer una solución a sus demandas, dijo, se limitó a tratar de convencerlos de que regresaran a trabajar. Javier Zúñiga, terrateniente de Napoleón Gómez Urrutia en Matamoros, admitió la ilegalidad de su movimiento que inició el 25 de febrero pasado, ya que no hubo emplazamiento y advirtió que habrá violencia si la policía intenta dispersar la huelga, que es ilegal. Este 22 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del Agua. El tema de este año es no dejar a nadie atrás. Se trata de una adaptación de la promesa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Todo el mundo debe beneficiarse del progreso del desarrollo sostenible. Una de las metas es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos de aquí al año 2030. Hoy hay en el mundo 2.100 millones de personas que no tienen acceso al agua potable en su casa. En 2010, la ONU reconoció que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Para no dejar a nadie atrás, debemos concentrar esfuerzos en incluir a las personas que han sido marginadas o ignoradas. Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más necesaria que nunca. Con nuestra reflexión llegamos al fin de semana. Esta es la información más importante que se ha generado hasta ahora. Yo los invito a que estén en contacto y bien informados en www.claroydirectomx.com y por supuesto en todas nuestras redes sociales donde nos encuentran como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Les deseo a nombre de todo el equipo que pasen un inmejorable fin de semana. Y nos vemos y escuchamos el próximo lunes aquí en Claro y Directo MX.